Y vuelven Igor Díaz, Gerardo Guzmán y Cali Amaya, firmes hasta la última gota. Ay, no pensé que al pasar el tiempo, después de olvidarnos todo fuera así. Ay, no imaginé que en la distancia, al pasar los años te encontraré a ti. Sí, puse a vagar mi cariño y en el camino solo estabas tú. Viajaba mi pensamiento y el pasajero que encontré eras tú. Tú, cariñosa y linda como siempre, sencillita, tierna y cariñosa, la mujer que tanto amé. Tú, la que apartaron de mi camino, me separaron de lo que quise, y cualquier noche lloré. ¿Quién no ha llorado por amor? Lace la primera piedra, y hace el dedo que lo jure, ante la alda de Jesús. Y él no ha llorado por amor, carece de sentimiento. No ha sufrido un desengaño, ni lo han llenado de inquietud. Para un hijo querido de San Juan, Gregorio el Hach, comprometido con su tierra. Dairo Villalba, Robinson Pertuz, y Donaldo Valdés, nos vamos para Campo Florecido. Rascalabonitos, deño, que eso le gusta a Dulfo Torres y a Benjamín Solano. Rascalabonitos, deño, que eso le gusta a Dulfo Torres y a Benjamín Solano. Gózalo, Tania Fuente y Ernesto Camilo. ¡Adiós! Rascalabonitos, deño, que eso le gusta a Dulfo Torres y a Benjamín Solano. Ay, no, Dalia, siento al recordar, y evoco con tristeza el ayer de los dos. El amor llegó hasta mi puerta y tocó mi ventana, pero aún se marchó. Todavía tengo guardadas aquellas cartas que me hablan de amor. Aún conservo aquí en el alma recuerdos que me llenan de dolor. Hoy, cabibajo, voy por mi camino, de compañero tengo el olvido y el destino es mi penar. Hoy, ni siquiera tengo aquel amigo, el que a darme un buen consejo vino, hoy lamento mi pesar. Hoy te consigo de nuevo y es tarde y estás casada, porque el destino se ensaña conmigo, que padecer. Tienes tu esposo, tu hogar y tus hijos, mujer amada. Si no es conmigo, que seas muy feliz, negra al lado de él. La noche es larga y yo sufro en silencio, mis penas, mis penas. Y en mi silencio quisiera besarte y no lo puedo hacer. Si el juramento ante aquel sacerdote fue de por vida, hoy me resigno a perderte, mujer. Cumple con tu deber, cumple con tu deber, mujer. Cumple con tu deber, cumple con tu deber, mujer.